Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensas que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Piensas que tal vez mañana, yo ya estaré lejos de ti. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensas que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte.